Te quiero pedir que nos expliques, porque hay mucha gente que no está familiarizada con los términos, Hugo, qué es esto de la muerte cruzada y por qué se le dice muerte cruzada a lo que hizo Lazo. Ah, perfecto. Bueno, la Constitución de Montecristi, que fue redactada en el 2008 en una Asamblea Nacional Constituyente, esto es interesante también que mencionar, porque Rafael Correa también vivió la disolución de un congreso antes de llamarse ahora Asamblea. Cuando Correa gana las elecciones en su primer mandato, tenía hacia el segundo año una pugna de poderes, tenía dificultad para gobernar y una de sus propuestas de campaña era irse a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución del Ecuador. Para el 2008 llama a disolver, a que todos se vayan, fue un proceso prácticamente de muerte cruzada, llama al país a que se dé un proceso electoral por una Asamblea Nacional Constituyente, primero previo a una consulta popular, la gente la acepta y se van a la Asamblea Nacional Constituyente mientras Correa gobernaba. De ahí se elige, se van a elecciones, fue un proceso sui generis, distinto, y una de las cláusulas, la 148, una de las partes de esta Constitución, el artículo 148 menciona y dice que en caso de darse tres condiciones, que son las que acabo de mencionar, la primera, que no se pueda seguir el plan de desarrollo, que exista este bloqueo de este plan de desarrollo de la presidencia del Ejecutivo por parte de la Asamblea, ya en este momento Congreso, cambiado el nombre a Asamblea, por grave conmoción social en el país, una confrontación tipo guerra civil o algo por el estilo, o por este, también por un conflicto político como el que obviamente se está viendo en el Ecuador entre Ejecutivo y Legislativo, que también lo hemos visto en Perú, con el caso Castillo, con el caso Maduro en Venezuela, en cualquiera de esos tres casos el presidente del Ejecutivo puede llamar a una muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea, lo que sería el Parlamento en otros países, el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado, disolverlo, y como dice el decreto que leyó el profe, en siete días, llamar a través del Consejo Nacional Electoral, el poder encargado del país, organizar los procesos electorales, llamar, convocar a un proceso electoral, hacer elecciones nuevamente, en este caso por el periodo que faltaría por gobernar de cuatro años en Ecuador, tanto Congreso, que acá se llama Asamblea, como el Ejecutivo, los dos poderes, estos dos poderes del Estado, tienen una duración de cuatro años. Hay cinco poderes en Ecuador de esa nueva Constitución, dos de ellos son el Ejecutivo, que es la presidencia, el presidente, que se llama presidente de la República, pero en sí es el presidente del Poder Ejecutivo, y la Asamblea Nacional, que son 137 asambleístas. No existe bicameralidad en el Ecuador, existe una sola Cámara, un solo Parlamento, los 137 son iguales, con iguales funciones, y cumplen también un periodo de cuatro años. Entonces, la ley lo que determina es que, disuelto el Congreso o la Asamblea, en este caso, tendría los nuevos que sean electos, podrían ser elegidos para el periodo que hace falta para cumplir esos cuatro años. Ojo, el Consejo Nacional Electoral acaba de mencionar una cosa importante, es que potencialmente los que eran asambleístas, sí pueden ser reelectos porque ellos han sido disueltos, ellos han sido destituidos. En el caso del presidente, no, porque él es el que está llamando a esta muerte cruzada, él no podría lanzarse a reelección o a elección nuevamente, tendría ese impedimento Guillermo Lazo y Borrero en este caso. Si hubiera ganado, si el juicio político hubiera continuado hasta el día viernes y era depuesto Guillermo Lazo, lo que hubiera ocurrido en ese caso, según la Constitución de la República del Ecuador, hubiera quedado el vicepresidente Borrero en funciones, lo cual hubiera significado, en mi criterio estratégico, mucho más agradable y positivo para Guillermo Lazo y para el país, por un proceso electoral nuevo, etcétera, etcétera, hubiera sido beneficioso para él porque potencialmente Borrero hubiera gobernado con los mismos ministros y con las mismas, el mismo entorno de poder y de confianza que tiene Guillermo Lazo, solamente se hubiera ido él y probablemente no hubiera sido persiguido, etcétera. Pero una cosa importante que hay que decirle a la ciudadanía, al pueblo, a la gran nación americana es que Guillermo Lazo puede gobernar hasta que sea elegido el próximo presidente y posicionado, presidente, vicepresidente y asamblea, puede gobernar sin asamblea. Es decir, ¿cómo lo puede hacer? Él puede hacer decretos ejecutivos o decretos de ley que solo tendrían que ser revisadas por la Corte Constitucional, la misma Corte que estaría analizando si es que es legal o no legal lo que acaba de hacer Guillermo Lazo, no hoy, sino como lo menciono el día martes en la mañana, ya en la noche de lunes lo tenía, el fin de semana lo tenía decidido, pero bueno, más allá de aquello, de esos detallitos, hay que mencionar que Guillermo Lazo ya ha dicho que tiene hasta cinco decretos en el escritorio ya firmados para que pasen a ser leyes, sin que la asamblea, que no existe por el momento, lo tenga que votar o decidir, porque como en todos los demás países esto es una cuestión mixta, o sea, el uno propone y los de la asamblea disponen, si se podría decir así, y viceversa. Entonces, el asunto es que hay muchos temas que son importantísimos de considerar, ¿por qué razón Guillermo Lazo decide hacer esto de adquirir estos plenos poderes o estos poderes? Hay que tomar en consideración que también el Consejo de Participación Ciudadana, que es otro poder del Estado, está en funciones, no es afín a Guillermo Lazo, y sesionó el día de hoy como su primera sesión, el día de ayer, sesionaron para, ayer martes, para elegir su presidencia, su organización, su estructura de coordinación, presidente, vicepresidenta y vocales, etcétera, secretarios, etcétera, etcétera, ya lo eligieron el día martes. El día de hoy, miércoles, sesionaron para decir cuáles serán su posición ante este acontecimiento político del Ecuador, y lo que ellos mencionan y dicen es que van a asumir la parte de fiscalización a la presidencia del Ejecutivo en vista de que falta la Asamblea Nacional. Entonces, aquí hay una pugna de poderes, como lo vinimos mencionando antes, aquí mismo en tu profe de REI. Y otra cosa importante es que, aunque los decretos de ley, por ejemplo, algo que Lazo no podía hacer, porque la Asamblea le impedía, era la venta del Banco del Pacífico, el segundo banco más importante del Ecuador, que le pertenece al gobierno del Ecuador. O sea, es un banco no del Estado, es un banco privado, se puede decir, tiene todas las características de un banco privado, como por decir en México Banamex, que le pertenece a Citibank, ¿no es cierto? Pero en este caso, el Banco del Pacífico le pertenece a la Corporación Financiera Nacional, que es el brazo financiero del gobierno, del Estado, y también, por decretos, Lazo puede destruir, no solo al Banco del Pacífico, también puede acabar o disolver a la Corporación Financiera Nacional. Algo que logró hacer Lenín Moreno y que ratificó Guillermo Lazo fue destruir a la empresa de seguros del Estado, Seguro Sucre. Lo dijo en la Asamblea Nacional. Ese es su gran... Hugo, pero... Sí, perdón, pero... Está bien, o sea, se puede la gente alarmar por el poder que tiene Lazo en este momento y de aquí hasta que haya nuevo presidente, pero uno, ya no va a terminar su periodo de gobierno. Muerte cruzada también se baila entre las patas. Dos, como es un decreto, el siguiente presidente lo puede echar para atrás. Y tres, puede gobernar por decretos, pero no puede estar por encima de la Constitución. Es decir, si un decreto está en contra del interés público porque viola la Constitución, también la Corte puede echarlo para abajo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Sí, totalmente de acuerdo. El único pequeño detalle es que esa Corte Constitucional es afín a Guillermo Lazo. Ahí está el detalle. Sí, pero a Guillermo Lazo está muerto políticamente. Claro. Y los aliados de Guillermo Lazo electoralmente están en la calle de la amargura. Las elecciones pasadas, así nos permitieron ver la gran derrota de la derecha en Ecuador. Es decir, están cayendo, peleando, pero están cayendo a final de cuentas. Y justamente por eso, cuando platicamos durante el día acerca de esto, yo decía que había que tener como calma porque los días de Guillermo Lazo están contados. Es verdad, puede dar zarpazos, puede dar decretos, etcétera, pero si ni siendo presidente con todo en orden pudo gobernar ahora que está en el ojo del huracán porque está acusado de intentar ser un dictador y gobernar a punta de decretazos, pues me parece que tiene un margen de maniobra más reducido, pero además porque los efectos de los decretos que imponga el siguiente presidente en algunos meses ya va a poder tirárselos, ¿no?